Información internacional para el cierre y es que en Brasil se ha confirmado la muerte de más de 40 presos en las cárceles. Hechos que tuvieron lugar en el complejo penitenciario Anicio Jobim del Instituto Penal Antonio Trindade, unidad prisionera del Puera Querara, en el Centro de Detención Provisional Masculino. Según las autoridades, los reclusos murieron por causa de asfixia. El gobierno del estado de Amazonas ordenó el reconteo de presos y también forzó la seguridad en cada centro penitenciario. Hubo reforzamiento de seguridad. En tanto, las organizaciones sociales y también de derechos humanos denuncian que la sobrepoblación que se da en las cárceles del Brasil es una de las principales causas de estos hechos violentos, tomando en cuenta que el gigante suramericano es el tercer país de la región con más alto índice de población penitenciaria, con al menos 725 mil presos.